Una edición exclusivamente para conocedores y borrachos de verdad Borrachos Mix, por número 2 Quisiera yo saber quién es el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando hasta el retrato Rodeado de botellas Regresa chiquita Regresa Fuiste el alma en que mi vida Mi tormenta y mi guarida Mi pecado y mi rosario Mi pecado y mi rosario Fuiste busqué un milagro Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de los sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo quería Fuiste mi luna en el mar No puedo entender No puedo entender lo que pasó Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré como un niño Te lloré Pero aún no te olvido Te lloré Y gritaba tu nombre Te lloré Te lloré Te lloré Pero nunca responde Te lloré Te lloré Te lloré Al principio Me hiciste tu amigo Y después tu amante Y sin saberlo jugabas Conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor Lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso Le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere Títere Un títere Manejado a plantón Con tu capricho En tus manos vi un títere Un títere Un títere Yo te di lo mejor Y tú lo que quisiste Manejado a mi espalda y delante 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 Es ella la causa De mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo adiós Es ella la cansa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Escuches a Alex Fayre Como a las dos Borrachos Mix Volumen 2 Ahí amor ¿Dónde anda? Jale la banda Toco una tanda de canciones Para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice pucheros Hice pucheros Con los primeros Tequelas Que me tomé Vieron las diez Pero después Vieron las once Y te maldijo Otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descorté Vieron las cinco Y este domingo Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Y no canto Porque sé tu par Canto para desahogarme Como a las dos Como a las dos El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca Lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí En tu trampa Ilusionado De pronto Todo aquello Se acabó Faltaste A la promesa De adorarnos Me hundiste En el olvido Por creer Que a ti No llegarían Jamás Los años Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme Hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Borrachos Mix Volumen 2 Desisten Music Hay amor No te extraño Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado No te he dejado De adorar Hay en mi triste Soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Qué es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre 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 Te voy a Recordar Y hoy Que a mi lado Ya no estás No queda Más Que confesar Que ya No puedo Soportar Que estoy Odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Por la herida De no De no Lo que sepas Qué es lo que ha sido Éxito pero del Anda todo al brotar, por volver Voy camino a la locura, y aunque todo me tortuga Sé querer, nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tendrás mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder Yo sé perder, quiero volver Volver, volver No vuelves porque no quieres Escuchas Borrachos Mix, volumen 2 A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza Que tenga belleza De pies a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tienes Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso ¿A poco no Martincito? Mi mano izquierda Tome tu retrato En la otra mano Una copa de vino Y brinda contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelvo a lastimarme Quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Mi mano izquierda Mi mano izquierda Borrachos Mix Volumen 2 Desisten Music Escuchas a Alex Fire Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La crudez moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor No vuelvas Es la oportunidad Es la oportunidad Que tu vida resuelva Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí No vuelvas Hoy un cielo amaneció Obscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle Camina triste un perra Como pobre vagabundo Lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho Me destino a tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor? Yo solo me trajo llanto ¿De qué me sirvió entregar Lo mejor que yo tenía ¿De qué me sirvió creer Que eres tú? Que eres tú mi bien amada Si has dejado tirada Mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limón Salí limón Y hay un tonto que ha abrazado Una guitarra Está cantando una canción Que te gustaba Y aquí estoy tomando en la cantina Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limón Y hay un tonto que ha abrazado Una botella Me pille a Dios Para que vuelva ella Y resulta que ese tonto soy yo Alex Fighter Borrachos Mix Volumen 2 The System Music